a esta reacción que se llama Apologize o, ¿cómo le diría Lalfi? Apologize. Bien, de The Warning, video oficial, letra. Y nosotros vamos a escuchar, y hay que decir que, ¿por qué se ríe? Video oficial, letra. Pará, pará, no te rías. No, yo he visto el cuadro. Ah, ah, ah. Escucha, coach, agrégame eso de nuevo, ponelo insistentemente. ¿Por qué? Porque hemos llegado al objetivo de las 10 donas naranjas en YouTube. Gracias, Krishna, que dejó su dona naranja. Y también les decimos a la gente que tenemos un objetivo para hoy de llegar a 2.000 dólares en PayPal. De momento, tenemos 1.265. Así que si ustedes quieren hacer su aporte, lo hacen directamente en PayPal. PayPal.me barra estamos bien radio. Ya saben, PayPal.me barra estamos bien radio. Pero ya saben, ¿eh? PayPal.me barra estamos bien radio. ¿A dónde? PayPal.me barra estamos bien radio. Cualquier aporte, cualquiera, de cualquier monto. Recién, por ejemplo, nuestro amigo Christian ha dejado 100. Ayer, Carla dejó 200. Pero yo le digo a la gente que hay que unirse. Y si cada persona que está en el chat deja, vamos a decirle 10. O los que vean esta reacción. O los que vean esta reacción dejan 10 dólares o 1, ya suman un montón. Sí. Así de fácil. Bueno, nos vamos a poner rockeros de nuevo con The Warning. Dale, play. Dale, play. Los que vean esta reacción. Simple quenching hunger, doesn't kill the need. Hands always move on their own. Self-inflicted torture. Feel imitate, stimulate futuristic horrors. Asking in the glory of our manufactured voice. Fade away to nothing, cause now nothing will suffice. I don't mean to make you nervous. I've been sad, but not depressed. Wasting breath, waiting for nothing, cause you won't apologize. 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 Nails on my skin, just to check if my heart's still beating. Head in my hands, only I hear the quiet screaming. Shaking turns to crying in my short-lived fatal eye. The bitterness of trying haunts me through the night. And I don't mean to make you nervous. I've been sad, but not depressed. Lately, I've been feeling something. And when I'm high up on my neck, I'm smiling at a screen wearing a name that's not my own. It's only in these moments where you truly feel alone. Apologize. Apologize. No, 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 no. It's not your fault now. It's not your fault now. Apologize. Oh! Clean the mess that you made. Hold up to the blame. At the end of the day. So easy to say. It's not your fault now. It's not your fault now. No, pero qué locura tienen estas chicas. Apologize. Quiero ser baterista de las chicas yo. ¿Y la baterista es la que sale en todo el video? Sí. Ella. La quiero reemplazar un día y está yo ahí. Bueno, ese día yo la invito a salir. Listo. Creo que de todos los temas que escuchamos de ella, este es épico. Sí. La rompió totalmente. Pero me pasó de que dije, qué locura tiene esta chica. No, es increíble. Es magnífico. Impresionante. Impresionante, ¿no? Me gustan los contrastes. De que baje del todo la música y le pegue el grito a la mina. Capa. Muy bueno. Bueno, gracias a toda la gente de The Warning también que nos apoya, ¿no? Que es mucha. Señores, hasta acá. Hasta acá esta reacción, Coach. Y vamos a la siguiente, por favor. Vamos a ponernos bien arriba. ¿Sabes qué me dijeron? Alfie, te manchaste de mate. Y era porque yo me estaba viendo así. Dice, Martín, montaña, no vale. Gracias.